Buenas noches, aquí estamos en el lanzamiento oficial de la película de Steven Bauer y estoy con Luigi, un productor excelente de grandes eventos en Miami, mi amigo además, y bueno, Luigi, ¿qué tal de esta presentación? ¿Qué te pareció? Porque tú tuviste mucho que ver con esto, moviste a Steven Bauer por todos los canales latinos, en fin. Un poquito, un poquito, junto con mi amigo Angelo Fresquette, sí, hicimos mucha promoción en la televisión y la radio esta semana, estuvimos en, bueno, en los canales más importantes de Miami, con transmisión a todas partes de Latinoamérica, de Estados Unidos, y bueno, la película, el estreno fue fabuloso, estuvo aquí gente de todos lados, así que estamos muy contentos y muy contentos de ayudar. Nosotros pusimos un granito de arena a este gran lanzamiento. Es que realmente tu labor ya se hace sentir en muchos lugares de Miami, tú colaboras con muchos eventos, fundaciones, lanzamientos de belleza, galerías, yo soy testigo de eso porque he experimentado eso en, bueno, en mi propia persona, pero vamos a hablar de ti. ¿Qué esperamos de Luigi próximamente? Bueno, como algunos saben, yo tengo una compañía de producción que se llama Mega City Events, producimos, promovemos arte, entretenimiento y la vida nocturna. Que es muy importante. En Miami es muy importante, y esta película fue, toca una tecla en la vida mía y en la vida de lo que yo hago, que es el nightlife, ¿no? La vida nocturna en Miami, bueno, aunque esta película fue basada en New Orleans, pero tocó una tecla y, bueno, quería ser parte de ella. Para comunicarse con Luis y sus buenas noches, sus excelentes noches creadas por ti, ¿cómo hacemos? Bueno, la página de internet es megacityevents.com, ahí se conectan a la página de Facebook, de Twitter, de Instagram, pero si quieren seguir más los eventos, se pueden conectar hacia la página de Facebook, que es facebook.com, raya, megacityevents.com, no, 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 pero bueno. Me acabo de acordar que tengo un amigo que quiere comprar una casa. Ah, bueno, mi otro negocio por muchos años ha sido el Bienes y Raíces, las propiedades en Miami, en todo el sur de la Florida, y ha sido un negocio de, bueno, ya de 14 años, que sí, ese es mi otro negocio, mi otra pasión, aparte de él, arte, entretenimiento y la vida nocturna, es el Real Estate. Aquí estamos con Luis, si usted quiere una noche diferente, o una casa, a todo glamour, él, y sus noches, y yo, vamos por más.